Por eso Creo que va a salir Creo que va a salir, señor, por favor Este, ¿va a salir? Vamos, está ahí, allá A nivel, va a poner Vamos, va a nivelar Vamos, va a salir Vamos, vamos Vamos, va a salir Vamos, está el coronel ahí, mira Hueveando Lo ha hecho, puta madre Que levante, que levante Que lo jale, que lo jale Salga Que lo jale, que lo jale Que lo agasten, que sea de retro Vámonos, vámonos Vamos, vámonos Vamos, vámonos Vamos, vamos, nosotros igual Vamos Dos, el coronel ¿Y la camioneta? La camioneta Que lo jale, que lo jale, la camioneta Quiero ¡Que lo jale!